Saludos Corillo, ¿qué tal? En el blog pasado History le expliqué la diferencia entre un alligator y un cocodrilo. Lo que estaba con nosotros en la piscina era un alligator, que es un animal nativo de la parte sur de los Estados Unidos, especialmente en Florida. Aquí los ves a cada rato en el campo de golf, en tu patio, en tu cochera, porque son animales que viven aquí por donde quiera. Están los alligators. Es un alligator rescatado. El tape en la boca era para evitar las mordidas, porque es un alligator. Es un alligator joven y son muy ágiles. La piscina ha tenido un tratamiento especial para que viniera parando nosotros, pero obviamente eso no lo explicamos en el video. Yo creo que las personas de acá de la Florida están bastante adelantadas con este tema. Las otras personas me disculpan porque no lo expliqué, ¿verdad? Y no es usual para ellos ver este tipo de contenido. Pero nada, no esperaba que llegara hasta aquí. Realmente no quería explicarlo, porque voy a tener que seguir dando explicaciones. Así que nada, mi gente, manteniéndolos informados. No soy un maltratador de animales, soy un pet lover. Tengo seis perros en mi casa. De hecho, ahí habían tres perros y lo menos que queríamos era quedarnos sin otro perro. Así que esas eran otras razones por las que el alligator tenía un tape en la boca. Así que discúlpenme por la falta de información y por no haberlos informado a mis fanáticos alrededor del mundo. Los quiero, los amo. No soy un cabrón, no soy un abusador de animales. Estamos súper tristes por este tipo de noticias, porque nosotros amamos los alligator también. Pero nada, por acá seguimos. Los quiero. Buen día. Buen día. Buen día.